Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX presenta. Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Ahorita entraremos en tema de NFL y todo. Empezaremos con dos deportes nada más rapidísimo. Dos cuestiones a mencionar antes de entrarle de duro a la NFL que es el que estamos entrando. Lo primero que quiero platicar contigo es ¿qué onda con Jordan Spieth? Por favor, me puedes decir que este, o sea, ¿de dónde salió? Hoy gana el FedEx y gana el Tour y gana todo de repente de la nada sin haber pasado el corte en los últimos dos torneos. Pero ¿qué quieres que te diga de dónde salió? Pues esto ha sido golf de los últimos seis meses. O sea, uno demuestra que el golf no es tan fácil de así de voy a ser bueno mucho tiempo. O sea, seis meses seguidos a veces te entra la rachita buena, la rachita mala. Y pues la verdad aquí claramente ganó 22 millones de dólares, 12 del Tour, 10 del FedEx Cup, rompiendo todos los récords de ingresos. Y pues sí, lo más cada año sube, ¿no? Pero bueno, pero sí, la verdad yo creo que es una temporada de ensueño. Porque el Cádiz ganó más dinero que Phil Mickelson, estaba leyendo el otro día. O sea, hoy en la mañana que ganó más dan el Cádiz de Jordan Spieth que Mickelson en toda la noche. Sí, no, pues es que, es que bueno, pues en esos niveles, la verdad cada, cada victoria es... O sea, el Cádiz le toca el 10%, entonces... Yo he, la verdad cada quien tiene su arreglo. Yo he leído que dependiendo de la calidad del torneo y el lugar en el que acabes, van variando un poco. Pero como un mínimo creo que sí es el 10. O sea, si hay cheque de por medio, es el 10. Y después jugadores que tienen más tiempo con otros, si ganan, creo que el 10 lo suben al 15 o al 20. Pues este hombre se pudo haber llevado 3. Si es un top 5 es X posibilidad. Y creo que si es un major y aplican bonos adicionales. O sea, cada quien va... Trae su propio calculador. Impresionante, ¿eh? O sea, el cuate poteó... Sí. Ay, qué bruto. O sea, no, no, no. No, no, aparte hubo varias veces cuando Stenson de repente quería acercarse y Speed metía pods de... Hasta la cara de Stenson, ¿no? Sí, claro. O sea, se reía, ¿no? O sea, se reía, ¿no? Tanto el sábado como el domingo. O sea, hubo varios pods que Stenson se volteaba a verlo con... O sea, es broma. Sí, claro. Increíble la temporada de este muchacho. Esperemos que tenemos, como dijo él en su entrevista final, 20 años más de... Sí. De Speed, ¿no? Hubiera estado padre que en vez de Stenson hubiera sido Day, ¿no? Entonces hubiera estado bien el agarre, pero bueno, empezó muy bien. Hubo un triple bogey el primer día que creo que lo descarriló y pues ya como que se perdió en el asunto. Entonces ahí es lo que te explico del golf, ¿no? O sea, Day viene jugando magistralmente las últimas cuatro semanas y de repente llega un torneo que igual y el campo no le gusta el ojo, no le da. Entonces, pues es parte de lo... Es difícil. ...entretenido, divertido y a su vez muy complicado del golf, ¿no? Pues sí. Pues bueno, ya se acabó la temporada, gran temporada, muy entretenido. Los torneos tuvo muy buenos torneos y bueno, nada más era comentar un poco el punto de la PGA que termina, ¿no? Sí, creo que muy bien, la verdad creo que deja a los fanáticos deseando más. Todos esperan que Rory pueda regresar ya de... Sano y todo su deseado y tener una gran temporada. La segunda cosa que quería tocar contigo un poco antes de que termine, empecemos entre el NFL, es bueno, ya están cerrándose las carreras del béisbol, ¿no? Ya estamos ya en la última semana. Listos para. Este, donde, bueno, ya está más que escrito quién va. Bueno, solamente en la americana, los wild cards están muy... va a estar muy cerrado, ¿eh? Este, este, Texas y Houston y Los Angelinos están ahí metidos en una batalla por el segundo comodín de la americana. Yo creo que me gusta Toronto, man. O sea, han estado jugando súper bien. Muy bien, ¿no? Los Yankees, digo, aunque la verdad es que ellos no me gustan, pero creo que también traen buen picheo a finales. Creo que puede ser el caballo negro. Los Yankees, como comodín, pueden ser el caballo negro. La verdad es que están jugando bastante bien en el tema de lo que es la americana. Y en la nacional, San Luis sigue siendo... La clase, ¿no? A quién vencer. Sí, a mí, a mí los Dodgers me gustan, pero lo que me preocupa de los Dodgers es que tienen unos altibajos muy fuertes, ¿no? Lo que pasa es que pasa que en las últimas dos post-temporadas, los, el, este, tanto Kershaw como Branky se han caído, ¿no? Entonces, han tenido buenas... Hasta no demostrarlo, ¿no? Sí, buenas, o sea, no es como Bob Garner que estuvo, que tiene una con los gigantes, ¿no? Que constantemente tiene muy buena, muy buena, este, temporada regular y en los play-offs le van a su nivel. Aquí Kershaw se ha caído en las últimas dos temporadas. Granky también. Me gusta Chicago, fíjate, me encantó que clasificaran. Creo que están jugando muy suelto. Jay Carrieta debe de ser el Cy Young de la nacional. Sin duda alguna, ¿no? Sin duda, o sea, yo no veo cómo alguien de la nacional pueda ganar. Sí. Y entonces... Sí, aparte que, bueno, creo que el que le podía competir era Granky y brincó una salida, ¿no? Entonces, como que dijeron, vamos a tratar de igual llegar fresquecitos. Ayer casi estaba en la séptima en un juego perfecto ayer contra Piz. Entonces, al final, Arrieta debe de ser el Cy Young de la, de la, de la americana, de la nacional, perdón. En la americana, a lo mejor, Dallas Keuchel de Houston, que es la sorpresa de los pitchers de esta temporada en el lado de la americana. Si es que Houston llegara a entrar a postemporada, sí sería, yo creo, que un fuerte candidato para poder, este, tener el Cy Young del americano, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, creo que, creo que los premios van a estar bastante bien y, y bueno, ¿no? Podemos seguir, este, ahorita ya con el tema de la NFL, las apuestas. Tú ya tienes la hojita de las líneas y todo. Déjala, voy sacando. ¿No? Lo tenía. Y empezamos con el día de hoy en la noche, el partido de, eh... Green Bay, Kansas. Green Bay, Kansas. Era Green Bay, seis y medio, treinta y tres. Y están... Diré cuarenta y nueve, perdón. Y juegan en... En Green Bay. En Green Bay, ¿no? Yo creo que, yo creo que no debe de haber problema para que Green Bay cubra. ¿Seguro? A mí la defensa de Kansas me gusta mucho, eh, la verdad, o sea, entiendo, entiendo que Green Bay, en Green Bay es muy fuerte. Pero siempre, ya sabes, el dogma, apuesta en contra de Andy Reid siempre en juego de primetime. Siempre va a buscar una manera de poderla regar y de manejarla de una manera estúpidamente mala donde no cubran. Entonces, ahí tuviste la semana pasada contra Denver y ahora es, este, una vez más, Edad. Entonces, yo la verdad es que yo ciegamente apostaría, este, Green Bay a lo mejor altas. Green Bay a lo mejor altas. Ok, suena. No, tomo los seis y medio. Tomas los seis y medio y los cuarenta y nueve. Sí, no le veo problema. Pues bueno, a mí me gusta, creo que es correcto y iremos con eso, ¿no? Muy bien, y ahora ya un tema ya, siguiendo los partidos de la semana cuatro, con evidentemente el análisis que tenemos de la semana tres. El primer juego que es un clásico juego divisional. Sí, lástima, no. Sí, de lo que son los cuervos de Baltimore contra Pittsburgh el jueves por la noche. A ver, yo te quería hacer una pregunta. Tú que eres un gurú experto de todo este asunto del americano. Sí. La lesión de Ben Roethlisberger fue una jugada sucia de parte del safety de San Luis o fue una jugada de inercia donde viene el blitz del safety? Sí, fue un corner blitz, ¿no? Sí, no, no. Es que la verdad, no sé. O sea, entiendo la postura de los dos lados, pero yo lo que sí te puedo asegurar y garantizar es que la velocidad del juego es tal. ¿Y cómo te paras? Exacto, que a veces parece que la actitud del jugador es así como que desmedida y todo, pero en realidad está tratando de hacer su trabajo. Y pues cuando lo tratas de hacer a toda velocidad, pues cuando de repente tienes que medio frenar, pues como un coche deportivo, ¿no? No frenas en dos metros. Yo no creo que haya sido una jugada sucia, estoy de acuerdo contigo. No es un tema como el Matrix donde a medio lanzarte al aire paras y te volteas y ya no le pego en la rodilla, ¿no? O sea, normalmente, o sea, yo creo que la jugada no fue ni castigo, o sea, no marcaron castigo. Aunque pues no dudo que hoy salgan diciendo que la NFL que sí fue y que los árbitros se equivocaron. O sea, yo creo que así como no la marcaron, si la hubieran marcado, pues nadie tampoco hubiera dicho nada, ¿no? Es parte de lo difícil a veces de tener atletas ahora sí que tan grandes, tan rápidos y pues tristemente, quieras o no, los ligamentos y esos siguen siendo los mismitos que hace 50 años, ¿no? Yo creo que fue una jugada desafortunada, yo no creo que ha sido, la vi varias veces en todos los 18 ángulos y estoy de acuerdo contigo, era una inercia que traía y que pues llegó. Pues es un poquito como la de Romo, ¿no? O sea, me queda claro que pues no le quiere caer encima y tronarlo y todo, pero pues está haciendo su trabajo el liniero. Y es un liniero de 300 libras que le cae encima. Y cayó con un ángulo donde pues el hueso no aguantó, pues se rompió, pues ahora sí que mala suerte. Mala suerte, ¿no? Y bueno, Michael Vick. O sea, dentro de la mala suerte, pues bueno de que no quedó fuera todo el año, ¿no? O sea, reportes dicen que de 4 a 6, la verdad ha habido lastimaduras iguales, igual y nada más regresa con algún tipo de. Y aparte Romis Berger es como de Arnés o Grace o algo. Es como superhumano, ¿no? Sí, siempre le he echado, siempre le he echado. Entonces, ahora se movió la línea, ¿no? Muchísimo. O sea, solamente por el hecho de que yo que las estuve viendo acabando, este, había medio empezado en 4 y fracción. Me queda claro que cuando pasa lo de Romis Berger quitan la línea para ver exactamente qué tiene. Y ya hoy que, desde ayer en la noche, hoy que ya confirman que queda fuera Romis Berger, se mueve y ahora está en más 2 y medio Pittsburgh. O sea, casi casi un touchdown por tener o no tener a Romis Berger. ¿Cuánto? Estaba en menos 4 y medio y se fue a más 2 y medio. Más 2, o sea, se movió la línea casi 7 puntos. Híjole, es que es una gran... Mira, me queda claro que el regreso de Leibion Bell no le pudo haber venido al mejor momento a Pittsburgh. Sigue siendo una estrella el chavo. Claro. No vi tan mal tampoco la defensa de Pittsburgh. La verdad es que la vi... Sí, aquí la... Está agarrando su... O sea, yo... Entonces, y a... ¿Cómo has visto a Ravens? Y a... Y Cuervos, o sea, yo creo que el partido de ayer estaba súper ganable. Súper. Sí. Me queda claro que AJ Green es un monstruo, pero la defensa final de Cuervos se quebró. Y bueno, ¿no? Sí, o sea, yo creo que extrañan muchísimo a Sox. Este... Pittsburgh yo también creo que es buen equipo. Ahora, como todo, ¿no? Pues es un juego divisional que se conocen muy bien. Entonces... A mí me sigue gustando Pittsburgh, ¿eh? A mí la verdad, lo único que me preocupa de Pittsburgh es que la verdad, Michael Vick, si sale en un buen día, creo que van a ganar fácil. Y si no, pues es un pasador que tiende a cometer errores, ¿no? Mira, de los backups creo que es de lo mejorcito. Yo creo que van a... Yo creo que van a meter ocho en la línea. Van a... No van a dejar que les corran. Y si les gana Vick, pues que Dios los ayude. Con todo y los grandes receptores que tiene Pittsburgh. Sin duda alguna. Bueno, pues... A mí me gusta Pittsburgh bajas. Pittsburgh bajas. Bajas. Sí. Ok. O sea, me gusta... Me gusta este... Porque, pues sí, no veo como los Ravens, yo no sé qué traen. Sí, a mí los Ravens tampoco me han gustado nada. No me gustaron. Entonces, pues bueno, la selección creo que es buena. Pittsburgh bajas. Pittsburgh bajas. Siguiente juego. Bueno, antes de que sigas, permíteme informarte que en la semana dos, ahora sí ya regresaste a tu ser. ¿Por qué? O sea, porque nada más le atinaste a seis. ¿Dónde está la hojita? Aquí la tengo, mira. Lo siento. Te la puedo enseñar si quieres. No, así es. Pero solo le atinaste a seis, muchacho. Y yo le atiné a nueve. O sea que ya te voy ganando por uno. También que habías empezado la primera. También que habías empezado la temporada. Pero bueno, aquí la tenemos para cuando quieras verificar. Está bien, siga apuntando nuestros picks. Siguiente juego, Jets contra Dolphins. Este... Del fin es guau, ¿no? Qué bien que te dije que igual en Miami podía ser el equipo sorpresa, ¿no? Qué bueno que traes buen ojo. Pero el equipo sorpresa para el otro lado. Una espantosa salida otra vez. ¿Qué te puedo decir? No sé. No te podría contar. O sea, Búfalo hizo lo que quiso. Sí. Con la super defensa que se supone que tiene Miami con los frontales. Sí, sí, sí. No, no. Su, hazte de cuenta que le dirigieron tu cheque. Toma y te va tu chequecito. Ojalá y no, ¿no? Qué tristeza. Pues mira, pasó lo mismo con el tema de Albert Heinsworth. Sí, pero... Cuando Washington le pagó un dineral. Pero Heinsworth, ¿no? ¿Tú lo viste así en Tennessee? ¿Cómo así? ¿Cómo a su? Claro, era un monstruo. Heinsworth, espérate. Sí, pero no, no, no. Comandaba doble cobertura. Era un monstruazazo. Yo no lo veo como... Yo no lo veo como veía a Sue en Detroit, la verdad. Cada vez, cada partido que está pasando, la analogía de Heinsworth contra Sue, para mí es cada vez más clara. Es un liniero que le pagaron un dinero. Ojalá y no. Ojalá y no, eh. Pero... Pero, oye, no tacleas. Sí, no, no, no. No corre. ¿Qué te puedo decir? No, o sea, hay hasta cámaras ya donde ya lo están enfocando al personalmente como para ver. Yo no sé si el tema del dinero ya lo... No sé, la presión, el hecho de... No lo sé. Nunca sabes, ¿no? Porque igual también es el sistema en el que juegan. O sea, a veces crees que te puedes mover de un lado a otro y jugar de diferente forma. Lo veo perdido como el coreba que le dieron la extensión que le dieron el año pasado. Sí, o sea, ahorita la verdad todos los movimientos del gerente general parecerían que... Que no, no, no. Que nada más no y... No lo sé. O sea, al final... Este, se ve peor que Washington haya perdido contra ellos cada semana, la verdad, ¿eh? O sea, triste decepción. Tristemente, porque sí están jugando muy mal. Y la Jets, bueno, contra Filadelfia, el partido... Pues yo creo que lo ganan los equipos especiales, ¿no? ¿Lo ganan Sproles? Sí, sí, sí. O sea, la verdad, o sea, yo tampoco, o sea, no vi mucho tampoco a Filadelfia. O sea, al final sacaron una victoria que pocos, pocos esperaban porque como venía jugando. Todo el partido, pero al final Fitzpatrick con tres intercepciones está un poco complicado. O sea, regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, cuando tu coreback no es elite, tienes que hacer que por lo menos lo más importante es no perder el balón. O sea, cuidar el balón. Y pues ahí también está el caso de Whedon en Dallas, o sea, Fitzpatrick en los Jets. O sea, no cuidan el balón, le dan más probabilidades a los otros y pues dicho y hecho, ¿no? O sea... Ahora, siendo así, aún así, la defensa de los Jets se me hace espectacular. Sí, no, no, muy buena. O sea, yo la verdad pensé que se iban a poder. Honestamente, pues creo que como dices tú, les das más posiciones a los otros. O sea, el plan de juego que Dallas enseñó a los demás para ganarle a Filadelfia, creo que ahí estaba. Pero parte importante es que no puedes cometer errores y darle, 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 darle oportunidades. ¿Cómo está la línea en este juego, Berris? Está la línea menos dos Jets. Ya agarro. Pero bueno. Dos veces. Lo que quieras. Sí, ¿no? O sea, aquí lo único es que, pues bueno, otra vez un juego divisional, que pues los que conocen, entonces pues normalmente no hay, pero bueno. Y me gustan bajas. Y me gustan bajas, aunque sea 41, o sea, yo no veo cómo anoten 21, 20 o 18. Un teaser, ¿no? Mejor. Sí, 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 sí. Sí está cañón. Un teaser. Este, bueno, entonces sigue una división donde Nueva Inglaterra y Búfalo deben de, sin problemas, llevársela, ¿no? Estoy de acuerdo. Siguiente partido, la mejor división de la NFL, que es la AFC South, donde todos son ganadores, con un ganado y dos perdidos. Tenemos el siguiente juego de jaguares contra Indianápolis, que yo, la verdad es que yo juré que perdí a Indianápolis, porque Mariotta estaba jugando como si fuera Peyton Manning en hace 15 años, ¿no? Estoy de acuerdo, la verdad, la verdad el chavo ha salido por lo menos este primer año. Bueno, no, no, ha leído muy bien. O sea, bien los momentos que llevan. O sea, para ser novato. Obviamente, como todo, ¿no? Pues no puedes decir, ni aunque acabe todo el año bien, o sea, tienes que darle dos o tres, como prueba, pues está RG3, Kaepernick ahorita está sufriendo como loco. A veces, entonces, pues tampoco puedes decir ya que va a ser el siguiente gran coreback, pero creo que los dos, ¿no? Tanto Winston como Mariotta están enseñando un poco, entonces, eso lo único que hace es que eleva el nivel de juego de la NFL. La decisión del coach de Tennessee, Wisenhorn, de a la hora de hacer el, buscar el empate del partido con la conversión a dos puntos, jugársela con el fullback viendo que tiene toda la defensa alineada de un lado Indianápolis y de ese lado corre, o sea, era como que muy obvio cómo viene la jugada y pierde el partido, ¿no? Son de esas cosas que como que le podrías tirar en culpa al core, pero se ve que en este caso el core no tiene la autoridad para poder cambiar la jugada de la línea, ¿no? Entonces, pues bueno, eso supongo que se va ganando con el tiempo. Y bueno, yo creo que al final la división está tan mala que... Pero Indianápolis mal también, ¿no? O sea, un equipo que creo que muchos predecían llegar al final. No tiene un defensa. No existe la defensa en Indianápolis. Y dos, raro, pero Locke está muy presionado, tirando intersecciones en pases que normalmente no tiraba. Como que siento que cree que tiene que a fuerzas meter 40 puntos para ganar, que pues mira, ayer fue el caso. Sí. O sea, como que yo creo que es lo que pasa, ¿no? O sea, como que dice que si medio controla un poco el juego y no hace errores, pues igual solo van a poder meter 20 y que su defensa no va a poder. La defensa es tan mala que siempre estás ya... Vas jugando de atrás. No, no. Entonces, ¿qué pasa? A eso me refiero. Te olvidas a que tienes a Frank Gore, que es un gran corredor, porque no lo puedes ocupar, porque ya cuando vas 14-0 abajo, no puedes empezar a correr el balón. Entonces... Sí, sí, lo entiendo. Y la verdad, ayer creo que fue una victoria. Van a llegar a playoff. Sí, sí. Yo también creo. O sea... O sea, la división, ¿no? Pues van a ganar. O sea, le vas contra Mariotta, contra Bortles y contra Ryan Mallet. Al final le apuesta al coreback, el mejor coreback que es Andrew Locke, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, ahí me gusta... El 9 y medio, 47. Jaguares, ¿eh? Sí, a mí la verdad también. O sea, yo creo que... Jaguares altas. Jaguares altas, ok. A lo mejor ganan Indianapolis, pero los demás... Después, Tejanos contra Atlanta. Otro, voy a lo mismo. Sigue siendo la división horrible, ¿no? Sí. Eh, Atlanta... Yo creo que de los equipos que van invictos, se me hace el más débil. Porque las tres victorias han estado abajo en el cuarto cuarto. O sea... O sea, ¿tú crees que la victoria de ayer sobre Dallas fue más mal Dallas que bien Atlanta? Correcto, porque según yo... Fíjate, en el tema de Dallas estaba corriendo súper bien la bola en la primera mitad. O sea, Randall parecía a Emmitt Smith. Pero pareció a Emmitt Smith en tres jugadas, ¿eh? Pero corrió bien. O sea, al final cuidó la bola bien. La línea ofensiva abrió bien los huecos. O sea, no te asique que... La primera mitad. Bueno, ajusta Atlanta. Muy bien. Y no contraajusta a este Garrett. Entonces, yo creo que para Dallas era un partido ganable. Yo creo que la única... El problema era Julio Jones, que al final... Es un monstruo, ¿eh? Es un monstruo. O sea, yo te digo, yo que estaba ahí... No hubo un córner de Dallas que lo pudiera... Pero es que déjate un córner. O sea, le mandaron primero a Claiborne, después a Carr, después le trataron de hacer doble. O sea, la verdad, hay que aceptar... Creo que ajusta muy bien a Atlanta. Ajusta muy bien, sí. O sea, cuando de repente se pega el córner para parar a Julio, le tiran un poco más largo. Cuando el córner se separa a Ocho y Aras, le tiran un pasecito cortito y ganan. Entonces, la verdad, creo que los entrenadores de Atlanta ayer, sin duda alguna, le ganaron la partida a los de Dallas. Pero de todas maneras, yo la verdad, Atlanta lo vi bien. O sea, creo que protegieron muy bien a Ryan. O sea, Dallas no le llevó, ¿eh? Ni cerca estuvo. Ahora, perdón que te interrumpa, pero... Whedon, 28 puntos de Dallas, yo ni por acá me hubiera esperado 28 puntos. Yo los hubiera firmado. O sea, al final yo estaba leyendo un reporte donde la... Y ahorita hablamos más de Dallas, si quieres, pero la filosofía de Garrett siempre ha sido next man up. O sea, el hombre que sí. Como todo. Pero pues llega un punto en el que por más que quieras utilizar esa premisa, pues está difícil, ¿no? O sea, en el juego de ayer, faltaron 8 de ranqueados según expertos y eso, de los 16 mejores jugadores de Dallas, 8 no jugaron. Entonces, pues por más que quieras decir que voy a meter al que sigue y eso, pues está... Entonces, igual y la postura también es... No es que no haya querido ajustar, sino que no pueden ajustar. O sea, tampoco tienen personal para andar cambiando como... O sea, aunque entiendo que la defensa igual y no, el hecho de que Mincy no haya podido jugar por causas de una conmoción, pues... También. Fueron muy fuertes. Y el corredor este de Atlanta también jugó bestial. Muy bien, o sea, y es el backup. Entonces, o sea, yo creo que la segunda mitad Ryan entró en... Entró en juego. Sí. Julio Jones, pues bueno, parecía que era un hombre jugando con niños. Y Kyle Shanahan, el corredor ofensivo de Atlanta. O sea, yo la verdad Atlanta lo vi bien. Yo, que estaba ahí en el juego, yo nada más veía como Atlanta movía la bola y aunque todo el tiempo y la primera mitad fue ganando Dallas, yo estaba completamente nervioso de que en algún momento le podían cambiar la onda y bueno, pues la segunda mitad que era un 22-0. ¿Cómo está la línea de este juego de Atlanta contra Tejanos? De Atlanta contra Tejanos, Atlanta por 7-46. Atlanta altas. Atlanta altas. Bueno, malet. ¿Qué te puedo decir? Yo iría Atlanta bajas. Atlanta bajas. Bueno, está bien. Después. Siguiente juego. Panteras bucaneros. Bueno, los 3-0. Las Panteras de Carolina vienen invictos y Cam Newton va a ser el jugador más valioso de la temporada esta. Está ahí real, estoy de acuerdo contigo. Es increíble. Ahora, déjame te digo, Santos tuvo una gran oportunidad de ganar ayer con su coreback de sustituto. O sea, si no es por una gran intercepción que yo no sé cómo le hizo para sacarla. O sea, el receptor de Moore tenía la bola aquí y este cual se estiró tres veces para agarrar el balón. Se hubiera sido 29-27 y gana. Estoy de acuerdo. Y gana, ¿no? Y gana los Santos, ¿no? La semana que entra toca contra a Dallas, ¿no? A los Santos de Nuevo Orleans. En la noche, sí. Pues mira, a mí la verdad, Panteras no me ha gustado de los juegos que he visto. Ayer, la verdad, ese juego solo vi, solo vi este, cortos. Debe de ganar Panteras en bajas. ¿Y la línea cuánto es? 39-3 y medio, favorito Panteras. O sea, está jugando basura. Yo jugué, y Tampa tampoco crees que, o sea, digo, no, no lo veo. Pues fíjate, yo creo que aquí Tampa va a sacar la casta y yo voy a ir Tampa. ¿Altas? Bajas. Bajas. Tampa, bajas. Yo voy a Panteras, bajas. Bueno, el siguiente juego es Gigantes, Búfalo, en Búfalo. Este... 6 y medio, 47. Qué bien se vio Búfalo ayer. La verdad, sí, ¿eh? Yo no sé si se vio muy bien Búfalo o muy mal Miami, pero se vieron muy bien. Poquito y poquito, ¿no? Muy bien. O sea, nada que ver con los Bills que jugaron contra Nueva Inglaterra la semana pasada. No, me queda claro. Ahí como que te empiezas a dar cuenta que igual y la mentalidad es lo que afecta, ¿no? Ajustaron muy bien. Gigantes, la verdad es que se benefició de que jugó contra Washington, que es una porquería de equipo. Donde, pues, tiene su confianza arriba y todo. Pero yo no veo cómo le vaya a ganar. O sea, si sale Búfalo con la defensa que salió y... Y juegan de locales, ¿no? Sí, juegan de local Búfalo. Al final yo no veo cómo vaya a ganar gigantes. Y me gusta Búfalo... ¿Cuánto? ¿Cómo está la línea? Seis y medio. Un touchdown se me hace... Es mucho, ¿no? Es mucho. Sí, es el problema de... O sea, yo creo que Búfalo está jugando bien. Y yo, bueno, yo voy a jugar Búfalo altas, pero... Pero creo que la línea está interesante. Voy a jugar gigantes bajas, aunque yo creo que va a ganar Búfalo. O sea, los siete puntos... Ok, te vas a tomar muy bien. Tomo los puntos, ¿no? Bien. Siguiente es Oakland contra Chicago. ¿Qué tal Oakland? Muy bien, ¿no? Te dije... ¿Y qué tal Chicago? Te dije que... Yo te dije que era el peor equipo de la liga. O sea, Jimmy Clausen juega peor que Kirk Cousins. Qué bárbaro. O sea, 63 yardas. O sea, por lo menos puedes estar tranquilo de que tú no le vas al peor equipo. No le voy al peor equipo. Le voy al segundo peor. ¿No? Este, pero... Nada, o sea, Chicago no trae nada. Nada, sí, yo no veo cómo pueda. Yo no te puedo decir si el regreso de Camp Chancellor a la defensa de Seattle es factor. ¿Qué tal, eh? Qué chistoso que regrese un solo jugador y cero. Ahora, la verdad no pudo haber regresado contra el mejor oponente, ¿no? O sea, una máquina de no hacer nada. O sea, no pudieron anotar ni siquiera un gol de Camp. O sea, irreal, la verdad es que es malísimo el partido, malísimo Chicago. Raiders, la sorpresa. Este chavo Amari Cooper, qué bruto, mano. Ahí va, ¿no? Que corre como el demonio. Carr, se me hace que trae muy buen... Está muy bien coachado. La ofensiva la han hecho muy bien alrededor de sus fortalezas. Estoy de acuerdo. Me gusta, me gusta, me gustó. Te están poniendo puntos. Jack del Río está haciendo un gran trabajo con... Sí, a mí me gusta Oakland Bajas. A mí también me gusta Oakland Bajas. Ok. Si no hay manera que tome... Después, bueno, el juego de la semana, sin duda alguna. Washington contra Filadelfia. De la semana, este... Dios mío. Vamos todos por Washington, ¿no? Yo le tengo que ir a Washington. ¿Le tengo? Sí, porque... No le tienes. Sí, sí, no... ¿Filadelfia por cuánto está la línea? Filadelfia por tres y medio, cuarenta y siete. O sea... Me gusta Filadelfia altas. Perdón, este... Washington... Eh, no, ya dijiste en Filadelfia. Washington Bajas, creo que Filadelfia va a ganar. O sea... Entonces... Pues pon Filadelfia. No, no le puedo poner. Quita el corazón un ratito. No seas miedoso. No, no. Washington Bajas y... Somos una porquería de equipo, pero bueno, este... Ni hablar. Yo voy a ir Filadelfia Bajas. Está bien, vas a ganar. ¿No? Sí, vas a ganar. Yo no veo como Washington... Aún con Filadelfia jugando como está jugando, no veo como... Bueno, el siguiente... Este... Cleveland contra San Diego. Uy... Debe de ser un pick. No, man. ¿Cómo crees? Cleveland está jugando basura. Y San Diego no. No, pero San Diego ayer jugó contra un buen equipo. Este... No, la línea ni cerca. O sea, San Diego por nueve. ¿Por nueve? Sí. Madre santa. Sí. O sea, yo San Diego ayer lo vi, pero terrible. Este... En San Diego. Eso ayuda mucho. Pues yo tomo San Diego, porque sí, también, Macaun juega... Es de los peorcitos. Sí. Sí, no, yo aquí tengo la duda de que igual le hagan cambio de core, pero bueno. No, y va a ser este... Ya me gusta San Diego... ¿Cómo está el over? 44. Muy bajo, man. Yo voy a jugar San Diego Altas. También me gusta San Diego Altas. Está muy bajo. 44 puntos. Este... Pues hay... El siguiente juego no tiene línea, pero es Green Bay contra 49, pero pues yo creo que vamos a ir Green Bay Altas, ¿no? ¿Qué está pensando la gente de... Sí, no, no, no hay que decirlo. O sea, no necesito ver la línea para saber qué apostar. Yo entiendo que perdieron 10 titulares en ambos lados de la línea que te debe de... Te das cuenta que no es tan fácil. Pero, o sea, Kaepernick ayer iban cinco minutos del primer cuarto y dos piksiks seguiditos, ¿no? Sí, 14-9 en el minuto nueve y fracción del primer cuarto con dos piksiks. O sea, tiros forzados, tiros malos, súper telegrafiados. La verdad es que no costó ni siquiera trabajo la intercesión. Sí, 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 la verdad no. Ambos de los apoyados. O sea, muy mal, muy mal. Sí, 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 está... San Francisco lo veo perdido. Se puede convertir en una bolita de nieve. En un desastre, ¿eh? Yo no veo... La verdad es que no veía lo mal. La semana pasada contra Piksiks. Sí, o sea, la primera semana como que dieron un buen juego y dijeron, bueno, pues igual hay una... Piksiks los hizo pomada y ahorita Cardenales, bueno, o sea, digo, aún cuando Cardenales es un gran equipo, creo que es de los que va a espantar, pero nada que ver con un 41, 47, 7, ¿no? Una cosa, sí, fue una locura de marcador. Muy mal veo a San Francisco. Yo creo que este cuate va a durar una temporada, el entrenador lo van a correr, la sigue, porque no... Dependiendo, ¿no? Sí, pero yo también no lo veo. Pero bueno, pues también como que tienes que ser tolerante a todo lo que el equipo perdió, ¿no? Entonces, pero bueno. Pero no sé qué tan tolerante. Vikingos Broncos en Denver, 7, 43. Fíjate que es un gran partido este, porque, por ejemplo, ayer en el tema de Broncos yo no pensé que fuera, o sea, digo, Detroit está jugando mal, pero jugaba en casa, yo creí que, no sé cómo estuvo mi pick de la semana pasada, creo que... Pusiste Detroit. O sea, al final yo creí que... Los dos pusimos Detroit. Entonces yo, o sea, no creí que Manning pudiera sacar, sé que la defensa de Broncos está jugando súper bien y va a cargar el equipo, pero es gran sorpresa. Yo digo, Denver, la división sigue estando bastante débil. Sí. Pero... Sí, a mí la verdad, yo tengo dos dudas. O sea, 7 se me hacen muchos puntos, pero creo que jugando en casa y... Vikingos aún no demuestra nada fuera de casa, ¿no? O sea, al final Peterson ayer volvió un poco a su ser, hay que esperar que sea durante 16 juegos, porque la verdad es que nos tuvimos tres, nada más a... Bridgewater tampoco ha sido, guau, qué bárbaro, qué... Pero... Pero ha logrado controlar el juego, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Me gusta Denver, porque yo no sé por qué, pero me gusta... Estoy de acuerdo, yo también, yo jugaría Denver altas. Yo... Denver... ¿Cómo está el lugar? 43. A lo mejor bajas, fíjate. Yo Denver bajas. Ok. Sale, después tenemos Rams, que ha sido decepción para mí. Cardenales. Mira, yo te voy a ser honesto. Creo que Cardenales no ha sido probado. O sea, el que le metas 40 puntos a Chicago y 40 puntos a San Francisco, que son equipos muy malitos... Podría generar una expectativa que igual no es realidad, ¿no? Están ganándole a quien le tienen que ganar. Correcto. Es como si Nueva Inglaterra perdiera contra Jaguares, ¿no? Le metió 50 puntos al equipo que le tenía que meter 50 puntos. Estoy de acuerdo. Ahora, Rams, con todo y todo, creo que la defensa... Aunque Foles no está jugando bien, la defensa sigue siendo bestial. O sea, sigue siendo muy buena. Creo que Carson Palmer no se ha topado todavía con una defensa... Una buena defensa en la temporada. Por lo tanto, me gustan las bajas. Ok. Sí, ahora, ¿cómo está la línea? Siete, Cardenales. Yo tomaría los Rams. Ok. O sea, creo que la defensa de... Yo no, yo la... Y es divisional, otra vez, es juego divisional. Yo voy a tomar Cardenales altas. Altas, igual te quieres... La planadora de puntos va a seguir. No, pero creo que sí pueden quedar algo así como 28 o 20. Bueno, yo voy Rams, bajas. Está bien. Después, el siguiente juego no tiene línea, es Cowboy Santos, que quiero suponer que no tiene línea por lo de Drew Brees, ¿no? Yo leí hoy en la mañana que debe de jugar, que las dos semanas de su rotador del hombro deben estar lo suficientemente buenas y desinflamadas como para que juegue. Es en Nuevo Orleans, es domingo en la noche. Yo no vi a Dallas tan mal. O sea, al final... La defensa sí, ¿no? O sea, la defensa en la segunda mitad, inexistente. Y, como dices tú, o sea, la ofensiva trató de... Pero, pues, al final no hizo nada. A ver, Atlanta tuvo con qué hacer ajustes. Lo mismo que me acabas de decir de Dallas hace cinco minutos, que Garrett no tuvo con qué hacer ajustes. Atlanta tiene jugadores con cuál ajustar. Nuevo Orleans, ¿con qué ajusta? O sea, sobre todo si juega Luke McCown y no juega Brees. Pero aún jugando Brees, ¿qué ajustas? O sea, Ingram corre una basura, la línea ofensiva tampoco es la gran maravilla. Sí, no, no, yo la verdad, o sea, obviamente... Y la defensa de Dallas en los últimos tres partidos no ha estado... A lo mejor ayer se doblaron. En algún partido tienes que doblarte contra una muy buena ofensiva. La verdad es que la ofensiva de Atlanta es bastante buena. Es muy buena, sí estoy de acuerdo. Entonces, a mí me sigue gustando Dallas en este partido de visitante. ¿Cómo está la línea? No hay línea por lo de Brees. ¿Tú cómo lo pondrías? Si Brees jugara, ¿qué línea pondrías? Yo creo que va... Si Brees jugara, yo creo que... ¿Santos por tres? Santos por... No, como por uno y medio, dos. ¿Santos por uno y medio? Sí. Si Brees jugara. Sí. Si Brees no jugara... Yo creo que va a ser un pick. O sea, traes a dos... Sí, dos, tres puntos por ahí, sí. ¿No? O sea, yo creo que le van a dar la... Que la defensa de Dallas es mejor, pero estás jugando en casa como Santos, entonces... ¿No? Entonces, pues ahí... Pues sí. Yo que te digo, pues yo voy a tomar Dallas. Tú vas a tomar Dallas. Pues yo voy a tomar a Los Santos, nada más por... Gracias. Por llevar la contraria. Nada más por llevar la contraria en bajas. Bueno, y el juego de lunes es Detroit contra Seattle. ¿Qué decepción? Detroit, eh. 10-42. O sea, yo no veo cómo no hayan podido usar a Calvin Johnson mejor. Van tres semanas donde simplemente no lo pueden usar. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, tú ves un juego como el de Dallas-Atlanta y te das cuenta que el coordinador hace hasta lo imposible para que le den la bola a Julio Jones. Lo mismo E.J. Green. Sí, o sea, es... E.J. Green te gana el partido contra los jugadores porque lo buscan. Es el típico que dices, mira, yo no sé, aunque te lo tengamos que poner de ala cerrada, pero lo vamos a poner de tal forma que lo... Y le sigues matando las bolas. Y le daban, y le daban, y le daban. Ahora, tampoco es como que Denver jugara cobertura doble. Jugó, aquí Talib jugó. Yo, es un buen córner. Estoy de acuerdo. Pero, híjole, así como para que lo tuvieras en cobertura de uno a uno y no le estuvieras aventando bolas para que fueran a más Calvin Johnson y las agarrara como... Sí, claro, arriba. O sea, la verdad, yo creo que aquí tiene mucho que ver el core. O sea, yo creo que Stafford está jugando bastante por debajo del nivel que había demostrado anteriormente. Y, pues, como todo, ¿no? Creo que Detroit está sufriendo esas consecuencias. Me queda claro que el juego de terrestre de Detroit también es una basura. O sea, este... Joy Bell no ha hecho nada. Amir Abdullah a veces tiene, a veces no. Tienes destellos, ¿no? Pero no lo puedes ocupar de una manera consistente como para manejar el juego, como para manejar el tiempo. Es lo mismo un poco lo que siempre vas de atrás. No puedes ocupar a tus corredores porque siempre vas jugando de atrás, como lo que ahorita platicamos de... Sí, claro. ¿No? O sea, que no se puede. No, no, no. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, Detroit... Híjole, pero nada. Seattle, aparentemente, esta guamisa que le puso a Chicago a lo mejor hizo que ya inventaron el hilo negro donde ya juegan con Jimmy Graham. O sea, ya Jimmy Graham tuvo su mejor partido como miembro de los halcones marinos. Creo que la defensa, aun cuando Camp Chancellor, pues, sí es el líder, es lo que tú me quieras llamar, pero también recuperan este tipo de confianza que tienen ellos en la secundaria, ¿no? La línea está pesada, ¿eh? O sea, son 10, 42, pero siendo en Seattle, como yo he visto jugar a Detroit... Tomo los puntos, ¿no? Yo jugaría Seattle altas. Yo también. Yo la verdad... Ahora, depende mucho si juega a Marshawn Lynch que no jugó por un tirón. Sí. Creo que el juego terrestre de... Sufrió, ¿no? O sea, hubo lo mismo. Contra Chicago puedes poner a cualquiera del público. A ver, bájate a correr el balón y seguramente mete un touchdown y corre 100 yardas contra Chicago. Sin Lynch, no lo sé. O sea, al final... Sí. Este... No tienes a quien quien... Vas a tener que depender mucho más del juego aéreo. Este... Estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno. O sea, pero... Sí, estoy de acuerdo. O sea, me queda claro que para poder ser un equipo de elite tienes que tener ambas facetas, ¿no? Pero... Pero yo ayer a Seattle lo vi bien. Me queda claro que contra... Yo lo que yo considero el peor equipo de la liga. Sí. Entonces, este... Pues a ver, veremos, ¿no? O sea, la verdad te digo, o sea, yo estoy decepcionado de Detroit. ¿Qué es lo que...? Y tristemente es de los juegos que... Pues si pierde Detroit, va a ir 0-4, pues prácticamente va a quedar... Green Bay, la división. Fuera de la división. Entonces, pues tan rápido quedar así medio fuera. También puede ser una bolita para el entrenador, ¿no? Y a todos. A mí lo que me impresiona es la... O sea, porque no sabemos si Calvin Johnson está lesionado. Aparentemente no, porque no hay ninguna... Sí, no, no. No hay nada que te diga indicar ningún reporte. Oye, fíjate, es que tiene esto. O sea... Sí, claro. Sí, no, no, estoy de acuerdo. Es como si tuvieras un Ferrari ahí en el garage y lo sacas para darle la vuelta ahí a la manzana, ¿no? O sea, no veo un uso constante como los demás equipos están usando. O sea, antes, aunque tuviera doble equipo y todo, Stafford se le aventaba lo más alto que pudiera y el otro iba ahí. Y lo agarraba, ¿no? Con la naturaleza deportiva que tiene. A ver, ahorita... Bueno, la primera semana de Bay, ¿no? También, ¿no? Sí, nos faltó un juego porque no tenía línea y se me fue. Ah. Que era Kansas contra Cincinnati. Híjole, mira... Creo que puede ser un buen juego, ¿no? Un buen juego. Son equipos que están jugando bien. Hoy veremos a Kansas, pero Cincinnati, la verdad... Fíjate que me gustan los jefes para este partido. Sí. Aún cuando juegan en Cincinnati, me gustan los jefes para este partido. Creo que, aún cuanto... Cincinnati jugó al final... Ayer le ganó a... A este... A los Ravens. A los Cuervos. Bien, bien ganado. Me gustan. O sea, yo creo que... Sí, a mí la verdad me gusta... Yo voy a ir a Cincinnati porque es en casa, ¿no? Yo voy jefes. Yo creo que... ¿Cómo está la línea? No, no hay línea, ¿no? No hay línea porque juegan... Debería de ser Cincinnati por tres, ¿no? Yo también creo que va a ser un parejo y tres porque es local. Yo creo que... Y me gustan a lo mejor Cincinnati... Los jefes en altas. Ok. Porque va a ser un 40 y bajo, yo creo, la línea. Está bien. Entonces, eso... Dime una cosa. Para ti, ¿qué ha sido la gran sorpresa después de tres semanas que ha... Y la gran decepción? ¿Cuál ha sido tu gran sorpresa? Como equipo, como... Como en general de la temporada. Equipo, persona... La verdad, decepción radical Miami. O sea, yo... Yo pensé que los dos equipos fuertes que nadie esperaba y podían ser Miami y Minnesota. Y Minnesota... A eso menos. Por lo menos ha demostrado que trae algo, ¿no? O sea, la verdad, cuando perdió al centro creo que eso cayó mucho. Pero por lo menos les ves que ahí la llevan y llevan un orden. O sea, a mí Miami, sí, bueno, me ha decepcionado muchísimo. Muchísimo. Su... No sé si, como dices, o sea, si el dinero o no el dinero. Pero la verdad, si yo fuera fan de Miami estaría muy preocupado. Porque si sí... Si sí suena que es el dinero, pues no tienes herramienta contra eso. O sea, estás atorado con él relativamente... Pero todo lo demás, la ofensiva está también atorada. Sí, por eso. Pero... Pero pues normalmente tú ve a los tejanos. O sea, los tejanos no son un gran equipo. Les falta. Pero su líder, que es Watt, ahí lo ves y lo ves como tal, ¿no? Como un líder. O sea, yo estoy seguro que tú le preguntas a quien le quieras preguntar de Houston y te dicen que es la mejor inversión que han hecho. Orejo, pero por eso, pero... Cuando Miami le paga 100 millones a Ndam Kansu, no pagó por un líder. Pagó por un tacle defensivo. Me queda claro. Etcétera, etcétera. Pero como que el... Sabiendo eso, eso en... En Detroit tampoco nunca fue líder. El plan líder también tiene que salir de ti, ¿no? O sea, cuando tú una franquicia pone tanta confianza en ti y al final te da la confianza con tanto dinero, pues como que yo, por lo menos eso siento yo personalmente, como que tienes que sacar un poquito más la casta de... De bueno, ok, si ya confiaron en mí, pues ahora yo tendré que hacer esto y más, ¿no? Para poder tratar de sacar... La pregunta de los 100 millones, ¿tú crees que termina su contrato de 5 años? ¿O tú crees que lo puedan cortar... Yo creo... Mira, la verdad... Al estilo James Ward. No conozco muy bien cuál es el contrato. O sea, yo creo que los primeros 2 años... 5 años garantizados, 60 millones. Sí, pero garantizados en qué proporción. O sea, habría que verlo. O sea, yo creo que los primeros 2 años, imposible. O sea, es tal el golpe económico que... ¿Qué logras quitándolo? O sea, la única forma que lo pueden quitar, como quitaron a James Ward, es si se empieza a convertir en un... Problema con el entrenador. Problema de distracción hacia el equipo. O sea, su... Por lo que todo indica y todo el mundo... No es tanto que sea distracción en el equipo, nada más que no está jugando bien. Que pues bueno, eso también le puede pasar a muchos, ¿no? Entonces, pues mira, esa pregunta yo creo que después de 3 semanas es prácticamente imposible contestarla. Este... Pero bueno, yo lo tomé como la pregunta que hiciste, ¿no? O sea, que quién había sido de excepción. O sea, yo creo que... La verdad, Brady me ha sorprendido. O sea, yo creo que... Como que trae una... Trae una... Una espinita... Una espinita que se quiere... Que se quiere sacar. Este... No pensé que pudiera adaptar ritmo. Es una pregunta. Hoy en la mañana estaba revisando el horario de... El calendario, perdón, de Nueva Inglaterra. Sencillón. Bastante. O sea, a ver, va a jugar contra Dala sin Romo. No, sin nadie. Sin nadie. Sin fermado. La división completa este, con la cual le toca este año a Nueva Inglaterra, es una porquería. O sea, a Washington le van a pasar encima. A Filadelfia le deben de hacer pomada. Con gigantes tampoco. O sea... O sea, deben ser juegos igual y no tan abultados como el de 50-10. Pero la pregunta es... O sea, sin duda alguna va... ¿Podrán llegar a 16-0 otra vez? ¿Traen el equipo y el calendario mezclado? ¿Y la motivación o el factor exterior para que lleguen a estar 16-0? Pues nunca, nunca sabes, ¿no? Estuvo contra Denver en noviembre. Denver está jugando mal. Al final, al final un poquito más de lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué más le encantaría a Brady, al dueño y al mismo Belichick poder llegar y tratar de hacer algo así para demostrarle a la liga? Honestamente, no. No sé, ¿no? Porque nunca sabes. O sea, tú a Pittsburgh lo veías impresionante. Y pues ayer se lastimó Rodgersberg. Entonces, la confianza se te baja. No sabes si se puede lastimar a alguien o no en este juego, ¿no? Pero supongo que es Gronk y todo el mundo está constante. Si no se lastima nadie y todo... El horario estaba... El calendario estaba bastante... Yo te diría que no, porque la verdad es muy complicado, ¿no? O sea, lo han hecho dos equipos en la historia del NFL. No han sido ellos dos. En la temporada. Entonces, pues las probabilidades contra eso es muy difícil, ¿no? Como tú dijiste lo mismo de la defensa de Dallas, ¿no? O sea, pues de repente hay un día que no... Que no sales bien. No sales bien y pues no te queda de otra más que asimilar la derrota. O sea, lo que pasa con equipos como él y los que entrenan a Belichick es que pues el 95% de las veces salen bien, ¿no? Entonces, pues eso ayuda. Pues eso lo vi bien. Yo vi muy bien a Pittsburgh. La verdad, triste. O sea... Triste Rodgersberg, ¿no? Tengo muchos amigos que le van a Pittsburgh y la verdad... Están igual que tú con Romo. Yo siendo de Dallas, pues bueno, a qué hora me entienden ellos, pero... Pero lava tristeza, ¿no? Porque creo que puede ser bien. Porque los siguientes pasos de Pittsburgh está complicado el calendario. Al revés, vos, lo mismo. Así como Nueva Inglaterra tiene buen calendario... Pero más que nada... Pittsburgh tiene muy difícil... Lo de Nueva Inglaterra más que nada te ayuda que estás en una conferencia donde pues ocho juegos son contra los... O sea, los ocho juegos de Pittsburgh de este lado contra Cincinnati, Ravens y eso pues... Son difíciles. Entonces, yo creo que... Yo creo que Pittsburgh este... Tuvo un poquito de mala suerte, pero pues bueno, igual que Dallas, ¿no? Afortunadamente no... La división... No son lastimaduras que ya quedan asegurados fuera de la temporada. Pues van a regresar y pues podrán tratar de poner a su equipo en lo que importa, ¿no? Que es la verdad llegar a los playoffs, ¿no? Ya en los playoffs... Ya una vez adentro... No que sea un volado, pero pues cualquier cosa puede pasar en un juego, ¿no? Que eso es el gran atractivo de los playoffs también de la NFL, ¿no? Entonces, Pittsburgh hasta ahorita, tu gran Brady y los Patriotas, la gran sorpresa de que salieron también. Y Miami, la gran decepción. San Francisco, yo sabía que iba a salir igual de mal. Yo San Francisco lo veía de 20 para abajo. El equipo, yo sabía... Filadelfia, ¿no? Filadelfia también decepción, ¿no? O sea, como que esperamos más. Ahora sí otra vez van tres juegos. Yo creo que para los fanáticos de Filadelfia, la victoria de ayer es un tanque de oxígeno. O sea, yo creo que esa bolita de nieve... El juego de Washington está muy ganable, ¿no? La verdad, para Filadelfia. y Dallas puede perder el domingo la noche, y de repente si ganan el domingo y pierde Dallas están líderes de la división, completamente, y después viene New England con Dallas, que pues no veo ni como, entonces este, si, la verdad te digo o sea yo creo que ayer fue como un tanquecito de oxígeno, para poder también tranquilizar un poco a la ciudad, a la prensa a las críticas, a todo eso que pues pudo haber hecho que pues después todo el trabajo y todo también se me dio un pie, sea a venir abajo cuando el aspecto extra, fútbol puede afectar, ¿no? Oye, hablando un poquito de fútbol, ahora un poco de colegial, tú que eres especialista en los en los, o sea que, los largos de Texas, que, bueno yo creo que nunca, yo nunca había visto dos partidos seguidos, yo tampoco, en mi vida seguidos, seguidos, exacto, yo tampoco yo, y mira que vemos mucho fútbol americano te juro que cuando lo estaba, lo estaba viendo, vemos mucho fútbol americano cuando lo estaba viendo, o sea yo veía bien o sea, yo traía en la apuesta traía Texas, o sea yo pensé que en Austin podían jugar bien, la verdad al final, ni gané ni perdí porque en la línea eran tres este, pero qué tristeza, o sea la verdad la patada es que no estuvo, el el snap estuvo bien, o sea yo lo vi a lo mejor le fue arriba, o sea se le fue de las manos igualito que la de la semana pasada, el centro estuvo perfecto, o sea fue fue error de concentración de ejecución, no te podría decir, o sea el pateador, pues que te digo no, no, no sé si es bueno o malo, no, pero por ejemplo el de el de campo, el de puntos extras y eso, es bueno o sea, ahí es donde te dices bueno es que igual y no es tan bueno, no, o sea tienen algún puntito que pues no sé, ahorita el karma está del lado negativo de Texas, esperemos. Aguanta Charlie Strong la temporada porque en Texas son muy, como debe de ser, no son de los programas permanentes. Que aguantan, no pero aguanta, pero sabes que, mira, yo lo que sí te puedo decir, veo una gran diferencia en la actitud de los jugadores del año pasado a esta de cómo enfrentan el juego. O sea, el año pasado claramente te dabas cuenta que el jugador se derrotaba cuando ya iban perdiendo. Así en el famoso check-out. Exacto, y no, y nada más acababan el juego por acabarlo. En estos últimos en estos primeros juegos de UT le he visto intensidad, le he visto ganas, o sea, hasta en el juego de Notre Dame que para la segunda mitad ya no tenía nada que ver, o sea siguen echándole ganas y todo, y creo que eso es algo que habla bien del entrenador, ¿no? O sea yo, yo, si me preguntas a mí como fan, yo, yo esperaría que le dieran este año y por lo menos uno más. Otro más O sea, en colegial tienes que entender que en colegial es muy importante darle un proceso de que por lo menos pueda atraer la gente que a él le gusta. O sea, la rotación de gente como solo, como solo juegan cuatro años, los buenos buenos juegan tres, y aparte varios se te lastiman y todo eso, pues la verdad tienes, tienes aunque tienes mucho muchos jugadores, porque son noventa los que juegan. Pero al final Texas siempre se ha llevado lo mejorcito del estado Pero se lo había, se lo llevaba antes. Charlie apenas ha empezado a tratar de meter e inculcar un un funcionamiento diferente del equipo, entonces creo que como tal le deberían dar, o sea, este es el año es el año dos, o sea, creo que lo deberían yo digo que por lo menos para que pudieras tomar una decisión correcta, por así decirlo, yo creo que tienes que dejar a un entrenador cuatro años y más en colegial. O sea, dejarle que su primera su primer grupo de jugadores termine, y entonces ya me queda claro que eso a veces podría no pasar o sea, si de repente Texas pierde los siguientes ocho juegos, pues ¿qué te puedo decir? Pues gran colegial, digo grandes partidos, no sé si viste el final del de TCU contra Texas Tech, ¿qué tal, eh? No, bueno de los mejores que he visto o sea, qué suerte, ¿no? O sea, la va a gran juego de Texas de Texas Tech, muy bien hecho, muy bien y al final, pues bueno, salió un poquito sueltísimo, pero pues buena temporada de colegial, está patas para arriba, cualquiera puede perder en cualquier, la verdad es que ya hasta el mismo Ohio State, yo no lo estoy viendo bien, yo creo que en algún partido va a perder, yo no creo que vaya a quedar invicto si no, si no mejora, estoy de acuerdo aunque el calendario es medio flancita, pero así es para ellos, ¿no? Pues amigos muchísimas gracias por acompañarnos espero que estén ganando dinero con el Man Cave, con las y si no, pues quejense en redes sociales, no pasa nada también aceptamos pues quiere decir que están ganando exacto muchísimas gracias por acompañarnos Barry, gracias por acompañarnos a ti, Sam, por estar aquí esta semana que entra estaremos otra vez platicando de el americano y ya esperemos con buenas noticias con buenas noticias qué te puedo decir este, gracias por estar con nosotros amigos hasta luego radio tv punto mx presento Gracias por ver el video.